Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los cáncer? ¿Qué cambios importantes habrán ahora en estos momentos para los cáncer? ¿Qué cambios importantes que deban de tener en cuenta? Sobre todo, ¿qué cambios importantes van a haber en estos momentos para los cáncer? Vamos a ver, ¿qué cambios importantes? Cáncer, el éxito se adivina. Todos vuestros proyectos se están yendo como tenían que ir, en el plano profesional. Se le presentan oportunidades que no puede rechazar. Podéis ser vosotros o vosotras que sois personas con mucha responsabilidad íntegras y os gusta sobre todo desempeñar el trabajo y cuanto más complicado sea mejor. Pero también puede hablar de un protector que tenéis en vuestras vidas, sobre todo una persona así también, pues a la cual pues igualmente también le gusta el trabajo. Van a darte una buena noticia. Una pedida de mano, una pedida de mano, un posible embarazo puede haber o un nacimiento, tanto vosotros que vayáis a ser papás o mamás o en el entorno, en la familia. Sobre todo los que estéis con exámenes o estéis ahora terminando ya el curso, pues también vais a sacar buenas notas. Vais a hacer amistades nuevas, acercaros a gente también que piensa igual que vosotros o vosotras, nuevo comienzo y final feliz. Digamos que vais a hacer nuevos comienzos, nuevos cambios también. Vais a sentir como el ritmo de la vida se os acelera. Los proyectos que estaban a la espera de repente van a necesitar de toda vuestra atención. No queda tiempo de sentaros ni reflexionar. Ahora tenéis que actuar y tomar decisiones importantes. Fijaros en los pequeños detalles también. Para tomar buenas decisiones en lo que hay que hacer, puede que próximamente vayáis a conocer a alguien así. Una persona segura de sí misma y valiente. Bueno, una persona que os va a dar ese apoyo también en estos momentos, cáncer. Una persona muy segura de sí misma y muy valiente, pero a la vez podéis ser vosotros mismos también. Pero si alguien está en vuestras vidas, pues también tiene estas características. Pensabais haber tomado la buena dirección, pero el camino está lleno de obstáculos. Otra vía os va a permitir conocer la felicidad. Se imponen cambios que os ayudarán a retomar el buen camino. Tenéis que huir de las personas que ven la vida, sobre todo con pesimismo y que pueden desanimaros en estos momentos. Bueno, pues os tenéis que rodear sobre todo de personas que os aporten positividad, cosas buenas. Y eso os va a permitir, pues también estar, sentiros mejor, más contentos o contentas, más felices también. Bueno, y estos cambios pues imponen también retomar el buen camino que vayáis a querer tomar también. Referente a las decisiones que tengáis que tomar. La resolución. Bueno, estáis intentando encontrar un equilibrio, estáis haciendo demasiadas tareas al mismo tiempo. Y esto pues realizando, pues claro, proyectos, sueños que teníais. Sobre todo para quienes estéis también terminando una carrera, estudios, que ya os han salido por ahí, que tendréis, sacaréis muy buenas notas. Sobre todo los que estéis terminando ahora los estudios. No tenéis que tomar las cosas demasiado a pecho y dejar que el niño que lleváis dentro se exprese. Decir todo aquello que sentís que es muy importante. Intentar que vuestro trabajo sea lo más agradable posible. Estar positivamente. Y cuando se llevan muchas cosas distintas hacia adelante, pues... Pueden dar buenos resultados, claro está, pero... Y más si lo desempeñáis como aquí os lo están diciendo. Con esa fuerza y esa entrega, con lo que lo estáis haciendo todo en estos momentos. Gracias, mis hermosos ángeles. Me las guardo por este mensaje.